El día de hoy dio inicio a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería con más de 1400 actividades y el encuentro con 300 escritores. Este año se celebra la edición número 35 de esta Feria Cultural y Morelos será en esta ocasión el invitado de honor. Además, durante este encuentro se festejará el centenario del natalicio de los poetas Octavio Paz y Efraín Huerta, así como del narrador José Revueltas. No obstante, también será un espacio para recordar a los autores José Emilio Pacheco y Federico Campbell que acaban de fallecer recientemente. El rector de la UNAM José Narro, el presidente del Conaculta Rafael Tobar y el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera se juntaron para inaugurar este evento que durará hasta el 3 de marzo. Somos la feria más antigua del país, hemos dado lugar a la creación de múltiples ferias, lo cual en México ha resultado muy provechoso dado la escasez de librerías. Las librerías tienden a desaparecer en todo el mundo, no solo en México, pero ha sido un fenómeno doloroso, triste, trágico, etcétera, desde todos puntos de vista. Se piensa en el aspecto económico, pero qué decir del cultural, ¿verdad? Y entonces, qué bueno que la feria haya conseguido esto, que sea la UNAM a través de su facultad de ingeniería, que haya puesto el ejemplo, yo diría que una actitud visionaria, ¿no? Decir, ya tenemos que hacer la feria del libro y mantenerla. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.